Hoy, continuando con la producción de abono orgánico, vamos a ver lo que es el compost. Esto de aprovechar todos los residuos que quedan cuando el ama de casa, o el amo de casa en este caso, porque todos están desarrollando actividades domésticas, cocina y quedan esos productos para descartar, para tirar a la basura, como restos de verduras, restos de fruta, que acá podemos observar, saquitos de té, hierba y demás, los cuales le podemos dar un uso diferente a eliminarlos para que el basurero se lo lleve. Podemos producir un abono orgánico, un elemento, un sustrato que nos va a servir, no solamente si tenemos intención de hacer una huertita, sino para usarlo como el sustrato o la tierra para nuestras plantas ornamentales o para mejorar la calidad de los suelos de nuestros frutales si tenemos en casa. Esto es un proceso muy sencillo, porque nosotros, en realidad, lo único que tenemos que hacer es estar pendiente de las condiciones ambientales que les son favorables para aquellos organismos que son los descomponedores de todo este material que nosotros estábamos observando y que lo transforman en un fertilizante para nuestras plantas. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos ir en nuestra casa produciendo un abono orgánico. Lo podemos hacer en algún recipiente, el cual vamos a tomar las precauciones de hacerle las perforaciones necesarias para que pueda percolar todo el agua y los jugos que estos elementos van produciendo en la medida que se van descomponiendo, se van desintegrando. O bien, lo podemos hacer en algún rincón de la casa, en algún rincón del patio, y si tenemos huerta va a formar parte del paisaje de nuestra huerta, ir acumulando, ir acopiando esa materia orgánica y dándole las condiciones mínimas para que los microorganismos que van a actuar en la descomposición y transformación de esa materia orgánica tengan la posibilidad de tener una actividad muy dinámica y me terminen produciendo el compost. Si lo vamos a hacer en un sector de nuestro patio, que es la Cámara Mesía, en este caso, en nuestra huerta, tenemos, fíjense, dos metros por un metro, con una profundidad de 50 centímetros, en donde a lo largo de un tiempo, dos meses, en este caso 60 días, hemos ido acopiando distintos tipos de material orgánico, restos de frutas, restos de verduras, pero también tenemos que tener presente que a esos materiales que tienen altos contenidos de agua, altos contenidos de humedad, también tenemos que incorporar otros insumos a nuestro compost, que son los materiales secos. ¿Cuáles son los materiales secos? Yuyos, hojas secas, todo aquel acerrín de madera blanda en lo posible, todo ese material que va a servir como fuente de energía para que unos microorganismos especiales, que se llaman hongos, distintos tipos de hongos, puedan atacar y usen ese material como fuente de energía para poder acompañar un proceso que lo inician otros microorganismos, que son las bacterias. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se lleva naturalmente este proceso? En tres etapas. Cuando nosotros incorporamos o hacemos la pila con ese material, restos de verduras, restos de frutas, hierbas, huevos y demás, los cuales, no todos, pero en gran parte de ellos contienen altos porcentajes de humedad, y le incorporamos ese material seco, complementamos con un poco de tierra común, lo que ocurre es que comienza la primera etapa de transformación de la materia orgánica a través de los microorganismos. En la medida que esa materia orgánica se va descomponiendo, se va transformando, empieza a aumentar la temperatura de esa pila, la cual tenemos que tener la precaución de que no le falte la humedad, pero que no le sobre, o sea, la humedad que tiene que tener no tiene que pasar de un 60%, o sea, que esté húmeda, pero que no esté barrosa, por así, para que se entienda, en ese momento empieza toda esta actividad de estos microorganismos, que son bacterias, y empieza a elevarse la temperatura de la pila, que es de la pila de compuesto, ¿no? Que es un indicador de que el proceso se está llevando a cabo en forma normal. Transcurrido unos días, esa etapa, cuando ya se van descomponiendo todo ese material orgánico, que era rico en humedad, en agua, que tiene componentes químicos importantes, para el alimento de los microorganismos, cuando eso ya se va transformando, se va descomponiendo, la temperatura también se va aumentando en la pila. Y esa fase se llama una fase termófila. La fase anterior se conoce como fase mesófila. La menciona los hechos de que por ahí ustedes puedan entrar a Google, o algún sistema para informarse, y capaz que esos términos aparecen. Se los menciono para que, de alguna manera, si no se definen muy claros, sepan a qué se están refiriendo. Termófila es cuando la pila está transformándose a través de los microorganismos, y hay una liberación de energía. Esa energía la podemos medir como calor. Una vez que va transcurriendo toda esa etapa, es una etapa de desinfección. Por eso es tan importante el abono orgánico. Porque nosotros lo que obtenemos después, es un producto que está prácticamente esterilizado. No tiene patógenos, o sea, no está transportando enfermedades, que muchas veces cuando nosotros traemos material, vamos y recogemos del campo, esa tierrita del monte, a veces vienen con ciertos hongos que cuando nosotros colocamos nuestra plantita en ese sustrato, terminan muriéndose y uno no sabe por qué. Bueno, cuando nosotros podemos hacer estos abonos en casa, tenemos esa posibilidad de regular, por un lado, las condiciones ambientales que le son favorables para que este proceso se lleve en forma completa. O sea, que tenga ese nivel de desinfección natural, que es importantísimo. Bien, y terminada esa fase, o esa etapa, empieza a descender la temperatura y llega a una etapa de maduración. Que es lo que nosotros podemos empezar a observar en este sector que hay todavía material, material seco, que es mucho más difícil de descomponerse, pero todo el material húmedo ha sido integrado. Y si yo mediría la población o la cantidad de microorganismos presentes con agua oxigenada, podría observar que hay una gran población de los mismos. Pero, gran parte de este compost ya está maduro. Yo lo podría, como vamos a ver, el producto final, después de cierta extracción de material, podría, ¿no es cierto?, obtener y separar el compost maduro de aquella parte todavía, de aquellos elementos que no están totalmente desintegrados, y sigo dándole el manejo. O sea, ¿qué le tengo que proveer fundamentalmente? Agua. Tienen que los microorganismos pueden llevar a cabo su actividad siempre y cuando haya agua, que haya humedad y calor. Por eso es que van a ver que nosotros, para acelerar este proceso, usamos plástico, plástico transparente, lo cual cubrimos, una vez que humedecemos, cubrimos y después de una semana, levantamos el plástico y vamos a hacer una actividad que es la de oxigenación. Por eso cuando, yo les recomiendo a la gente, cuando va a hacer esta actividad en la casa, y si lo va a hacer en un recipiente, que sea un recipiente ancho, en el cual le permita después poder mover la pila de material que está juntando o que acumuló en ese recipiente para que se descomponga. ¿Por qué? Porque los organismos que hacen, los microorganismos que hacen todo el proceso de descomposición y desintegran todo el material orgánico, necesitan oxígeno para hacerlo. Entonces es importante que tomen la precaución que si van a incursionar en hacer abono orgánico en la casa, lo hagan en una pila o en un recipiente ancho. Y si no, busquen un pedazo de patio y hagan de marquelón y pongan ahí la pila de materia orgánica que ustedes desean descomponer.